Por las noches, cara sucia De angelitos con blue jeans Vende rosas en la mesa del boliche de bachín Si la luna brilla sobre la parrilla Come luna y pan de hollín Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer Lo madruga un 6 de enero con la estrella de revés Y tres reyes gatos roban sus zapatos Y uno izquierdo y el otro también Chiquilín, dame un ramo de voz Así salgo a vender mis vergüenzas en flor Baleame con tres rosas que duelan a cuenta Del hambre que no te entendí Chiquilín Cuando el sol pone a los pibes Delántales de aprender Él no entiende cuántos ceros le quedaban por saber Y a su madre mira Gira que te gira Pero no la quiere ver Cada día en la basura Con un pan y un tallarín Se fabrica un barrilete Para irse y sigue aquí Es un hombre extraño Niño de mil años Que por dentro Le enreda el violín Chiquilín Dame un ramo de voz Así salgo a vender mis vergüenzas en flor Baleame con tres rosas que duelan a cuenta Del hambre que no te entendí Chiquilín De barcir